Bienvenidos, vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Qué tenemos? Valor absoluto en el lado izquierdo y en el lado derecho. Vamos a visualizar el ejercicio de otra manera. Digamos que este es A y este es B. Lo vamos a reescribir en términos de las nuevas variables. Entonces, paso 1. Valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B. Paso 2. Si dividimos por el valor absoluto de B, ¿qué vamos a tener? Valor absoluto de A partido, valor absoluto de B, ¿sí? Es igual, si aquí divido por valor absoluto, una expresión dividida por ella misma, da la unidad, ¿sí? Aquí, ¿qué estamos observando? En este paso 2, estamos observando la lupa en 2, ¿sí? Tenemos esta expresión, vamos a escribirla de esta manera. Entonces, en el paso 3, decimos A partido B, toda esa expresión en valor absoluto, ¿sí? Es la misma expresión, véala acá, ¿sí? Aquí la tenemos. Entonces, esta, ¿a qué se parece? Esta se va a parecer a la lupa en 5. ¿Qué tenemos? Digamos que todo esto es W. Valor absoluto de W es igual a 1. Como para quitarle la fracción, ¿cierto? Entonces, vamos a tener lupa en 5, A, ¿quién es? Por comparación es W, y B, ¿quién es? B es 1. Él, ¿se nos cumple qué? ¿Qué se está cumpliendo? Se está cumpliendo la lupa en 7. ¿Por qué? El valor absoluto de algo, en este momento el algo es W, es igual a algo positivo. Es igual a algo positivo. Por eso, en este paso estamos hablando de lupa en 7. ¿Sí? Digamos lo siguiente, en el paso 4. Entonces, reemplacemos W. Y W, vamos a reemplazar lo que es el numerador 5X menos 3. Y en el denominador 3X más 5. ¿Es cierto que sí? Estamos trabajando con lupa en 5. Igual a B. Digamos, 4Y. Y aquí vamos a decir, este 3X menos 5 es el denominador de toda la expresión de la izquierda. Va a pasar a multiplicar al 1. Entonces, quedaría 5X menos 3 es igual a 3X más 5. Multiplicar por 1 queda igual. Vamos a transponer este 3X para que las X nos queden todas en el lado izquierdo. Entonces, le cambiamos el signo. Y transponemos este 3X y quedaría en el derecho positivo. Semejantes. Puntico y puntico. 2X. Y por este lado, 8X. Y por este lado, 8X. Y por este lado, 8X. ¿Sí? Muy bien. Recuerde que estamos aplicando lupa en 5. Coloquemos aquí más bien. Lupa en 5. La propiedad. ¿Qué podemos decir ahí? X es igual a 8 partido 2 da 4. Y ahora, 4, 2Y. Vamos para esta parte. Ah, todo este que es W en este caso de nosotros. 5X menos 3 partido 3X más 5. ¿Es igual a qué? Menos B. Pero, ¿quién es el menos? B es menos 1. ¿Sí? Recuerde que este aquí es también lupa 5. La parte negativa. Y esta es la parte positiva. ¿Sí? Esta expresión es el denominador de todo el lado izquierdo. Va a pasar a multiplicar al menos 1. Que haría 5X menos 3. Y decimos, más por menos da menos 3X. Más por menos, menos 5. Quedaría 5. Trasponemos este 3X negativo. Ya se convierte en positivo. Menos 5. Y transponemos este menos 3. Queda en más 3. Semejantes aquí, 8X y semejantes por acá. Quedaría menos 2. El 8. Está multiplicando a la X. Pasa a dividir al 2. Más por menos, menos. Mitad 1. Mitad 4. Estas serían las dos soluciones al modelo planteado. Porque recuerde que es una unión. Entonces vamos a tener dos soluciones. Una cuando X valga 4. Y la otra cuando X valga menos 1 partido 4. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Comparte la información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!